¿Pero cuándo sale la segunda temporada? Lo van a fermear, he oído yo eh Lo van a fermear, le van a poner peor Si, lo van a poner peor Si, si, si Le van a bajar el daño Vamos, si encima lo van a bajar Pues entonces... ¡Para que vámonos! Y la tarta esa que pone Solo la vas a poder poner en 200 metros a la redonda ¿Tarta? Coño, la mierda esa que pone Vamos a meter ahora Si El tripo Mira, como lo que tengo yo entre las piernas Un buen tripo de... A eso, Oscar, que entré en un foro de esos Y yo que sé, unos notas Que eran 300 por lo menos Y empezaron a decir que te conocían de Youtube y todo rollo Y a ti es moreno ¿Pero habías hablado mal o no? No, no, bien, en plan... Que te conocían de clanivero y todo rollo, bien, bien Y a más reciente, tío, clanivero No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No, porque hubieran hablado mal de nosotros No sé... Pero era que no sé qué es Es en el clan que estábamos ante GDL Que salimos mal con ellos Ah... Y digo yo a lo mejor si son esos han hablado mal de nosotros seguro, ¿sabes? Si no hubiera sido por ellos Si no hubiera sido por ellos Ahora por favor, silencio... Vale, arriba hay uno ahí, oye. Meten Twitch por... Vale, está bajando. La vigilancia. Drone destruido. Están por escaleras de garaje. ¡Granada! No. Me tengo uno. Vale, escalera. Morena, por favor, eh, porque... Hay uno aquí, hay uno dentro. Están dando clan. Gypsy, apunta hacia ti. Cuidado, cuidado. Cuidado Gypsy, se va para atrás, se va para atrás. Ay, había dos. Dos donde he muerto. La muerta aquí. Buena, buena. No. Me ha aturdido a Black Bear, se va. Eh, han plantado algo. Ellos ha disparado antes de yo salir. Están en túnel. Viene por aquí, termita. Joder, me han muerledado, eh. Faltan 15 segundos. Tío, el 6-4-8. No, no, es por si vienen. 10 segundos y fuera. No, quítalo. Ellos... 6 segundos. Que nos maten. Entra. Flammer. Buena. Buena. Uf, no hubieras que eso de este modo. Muy bien defendido rayo. Los enemigos no han asegurado el contenedor a tiempo. Tranquilo, Gypsy. No hay duda, ¿eh? Uff, ya hemos... Posición del contenedor desconocida. Encuentren el contenedor de riesgo biológico. Rayo, abre puerta... ¿Cuál? Esa, esa ventana. La otra también. Sí, ábramela, por favor. Tú te vas de aquí, ¿no? Sí. Vale. ¿Esto se rompe con la Ivana? Vale, nada en esta sala. Lo del suelo... De un toque. Vale. Vale, abridme aquí. Si tenéis carga. Yo creo que ha sido timedown, ¿no? Se les ha caído alguien. Sí. Gypsy. Es Gypsy y yo. Momentito, momentito, chavales. Hola. Hola. Un segundo, un segundo, apartarse. Me he dado la protección un momento. Limpio cámara. ¿Quién es...? Ay, no tenemos toucher. ¡Ostras! Por arriba, chicos. No me lo puedo creer, tío. Sale disparando, tío. No me lo puedo creer, tío. Sale disparando, tío. Desde cámara he tenido un abujero abierto. Tienes otro al médico. Hay un escudo a la izquierda. Tienes otro al médico. Hay un escudo a la izquierda. Cárgate al médico que está adentro y le obligas a entrar. Cárgate al médico que está adentro y le obligas a entrar. Estaba muy tocado el médico. Madre mía. No, que vaya. Estaba a tope ya. Se lo has curado. Sí, claro. Porque le has hecho un pelindento ahí. Cuando yo he muerto estaba nada. Buena, buena de todas formas. Vamos a tejer en contenedor biológico. Otra cámara... Es que... Si no puedes ponerla en el sitio donde hay que llamar. No me he dado cuenta. Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico. ¿Alguien se ve por abajo? Yo me voy a quedar aquí de médico. No, si... No, ahí. Cinco segundos. Chapar las ventanas. Chapar las ventanas. No me da tiempo. 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 Os queda ahí fuera, eh. Yo es Rocky. No, no, que ya me voy, ya me voy, ya me voy. No, nada. Me he quedado por aquí contigo. No, Jip, si esta no. Es a esta, aunque sea, vale. No, no, esa no. Es a esa no. Es a esa no. Es a esa no. Es a una por lo menos para poder moverse así. Vigilando al enemigo. La imagen de cámara. Guau. ¿Desde arriba? ¿O desde el fondo? Desde el fondo. ¿Qué dijo ella? Qué 맞아요. Uno haciendo tiroinas en nuestras ventanas. Aquí. Nada de detesto. Ah, Blas, me han cegao, me han cegao. Si no, no te muevas. ¿Pero qué cojones? No me lo puedo creer Me ha dejado tumbar allí, tío Espera, 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 espera Tiramos un chute, tiramos un chute, Scar Espera, tengo aquí a uno O sea, tío, ¿dónde es? Puse desde fuera por abajo, tío, ¿en serio? Me dio un drone por ahí moreno, va uno, va uno por ahí El pasillo está La hibana Me dio un ascensor Y viene Termita también por el mismo pasillo Están allí, Termita y Ibar Sí Ibar no lo ascensó, ¿eh? ¡Recargando! Ten cuidado Bueno, Termita está droneando, ¿eh? ¿Está droneando? Sí, se ha metido un drone en la puerta Cuidado ¡Estoy seco! Está tirado, está tirado, vete a por el moreno Está tirado aquí Sí Buena 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 Qué ronda más guapa, tío Sí Sí Hasta aquí es el Jujuyo del otro día ¿Quién? ¿El Jujuyo? Te le ha dado la otra para la muerte, Scar Sí, te hubieras cargado primero al otro Cuidado con las salidas nocturnas Nocturnas ¿Quién? Cuidado, Raid Vale, yo lo reviento Bueno, ahí se puede poner una carga normal y corriente Puedo partirlo, si quieres Vale, ¿Dónde? Pártelo, pártelo, pártelo Ahí está... Debit Dale sin miedo, no te preocupes No lo vamos a apagar Vale, ¿Qué haces? Se ha quedado ¿Dónde he marcado? ¿Dónde he marcado? ¿Te gusta ese hueco? No, mucho A mí no me viene bien ¿Por qué no, coño? Sí, sí Si crees que yo llevo cañado la ventana Vale, casi lo estoy viendo, ¿eh? Adentro a la derecha Ve cómo te viene a mí Buena Pero casi te cruzas Pues yo para arriba, ¿eh? Yo estoy arriba con el drone Espera, mira, moreno Vamos a hacer una cosa Espera, espera, espera Tengo una entrada perfecta Abro ahí, ¿eh? Ahora aquí hay una saquen ¡Cambio de cargador! Allí hay uno De hecho Hostia, tío 2D ¿Dónde está aquí? Espérate Dios mío, Dios mío Él es modo Vale la puerta, tío Está roto el chisme Vete y cámbiate Sí Vale, salgo yo ¡No! ¡No! ¡Qué mala suerte, tío! Te has puesto justo a mi altura Vale, eh... Dog, está para arriba ¿Dónde? Va hacia el rayo Tira Fuera Tía 12 de vida, tío Tírate Ahí están mo... Moleno ¿Qué? No te mire nadie No, no, ahí no Ahí está para atrás el peor Vale, ya se ha cagado De hecho va De hecho, la gala No se ha... Lesslie Lo había visto eso No, hombre 922 Tenéis que poner las pilas, chavales ¡Sois muy malos, eh! ¡No te las de, fantasmas! A ver, voy a lo hecha por aquí Y esta que no chapamos ni una ¿Esta la vamos a chapar? ¿Eso debo yo? Y a mi otra Ay, ay, ay Chapat aquí, chapat aquí Cuidado, tallo El enemigo de riesgo biológico intentará localizarlo durante el asalto Será un puntazo poder meterme en esta esquina, la verdad Me estoy mirando desde que la pegué ¿Alguno más para chapar? No Por favor, silencio Que ya con el enemigo de otro Buenísimo Es que ¿Dónde va ese metiéndose a saco? Tiene síndrome de Down, yo creo Tengo otro donde he matado en principal ¿Principal? Sí, en principal, ha entrado a saco Tengo otro que estoy escuchándole Ya está la puerta De mitad fuera Vale, tiene síndrome tú Buena A ver, esto se cierra Yo creo que ya no nos ganan Ha entrado en una zona bajo el control del enemigo Ay, por hacer el zoom normal, tío Por morirnos Por morirnos Principal Por morirnos Por morirnos No te la jueguen Sí, 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 sí Y mira de qué forma, eh Repongo cargador Yo estoy viendo ¿Vienes tú, Moreno? Plegándole aquí Pipa Que te sale ese, te come los huevos Vale, BlackBerry está por el ascensor Por el ascensor ¿Cómo que por el ascensor? A mí no me la... Están muy tocados, eh, Moreno Sí, en oficia la administración estaba BlackBerry Sí Lo he visto A ver si pasa por aquí Y Slens, fuera Mira, ahí está marcado ¿Fuera, no? Fuera Sí, está marcado, More Ya no se sentó Guayba Jajajaja Ahí, al lado de oficinas Tenéis a uno No está más de tiempo aún Uuuh, qué muerte más extraña, tío No, la ha ladrido No, la ha ladrido Está bien No, no, lleva mierda Lleva mierda ese, chaval Ese es el 164, eh El blind noob Escucha Mmm... Una muerte muy extraña, tío Cuidado, chavales Vale, 40 segundos Quédate ahí detrás de la impresora No estabas nada mal, Gypsy Ay, ay, estás cojonudo Te da miedo esa pared Vale, vale Vale, vale Faltan 15 segundos Dale un codazo ahí Dale un codazo ahí Que veas Cargas el fusilio El tiempo acaba en 10 segundos Mis pequeñitas están listas 5 segundos Buena, buena Buenísima Se ha salido del tirón, chaval Sacan la pipa ahí Y tú me la llevas a la muerte Buenas, muy buenas, chavales Sí Lo he hecho yo todo Pero está muy bien Venga, fantasma De la última para... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!